Ya comienza Navegando con Giovanni Crawinkel Bienvenidos señores a este espacio Navegando con Giovanni Crawinkel Esta vez desde la ciudad de Nueva York, mi hermano Luis Peña Luis, bienvenido Oye Luis, pero hacía mucho tiempo que tu tenías que estar conmigo aquí en Navegando Y tenía que ser aquí en Nueva York hermano Si, cosa del señor, porque en realidad no teníamos nada planeado Pero tu me habías dicho que tu eras navegauyente hace tiempo Si, si, yo me recuerdo por allá por 2011, 2012 Que yo escuchaba Giovanni Crawinkel Y yo después que te conocí, oh, pero mira, este Giovanni Crawinkel Y quien le iba a decir que íbamos a estar juntos aquí En una cobertura especial señores Los que nos están siguiendo a través de la FM en Vida FM Felicidades, felicitémonos todos porque todos cumplimos 19 años Es que Vida FM señores No solo somos nosotros los que hacemos estas transmisiones desde la cabina O en este caso en estas coberturas especiales Sino que también son ustedes que nos han apoyado en estos 19 años Desde que esta Arquidiócesis de Santo Domingo Decidió incluir en su colección de medios A esta emisora en la FM Que definitivamente ha marcado un hito en la historia de la Radio Dominicana Porque es la Iglesia Católica Dominicana en esta Arquidiócesis de Santo Domingo Que ha hecho realidad este proyecto Así que, de verdad, felicidades a todos ustedes Y yo tengo que decirlo desde esta esquina de Navegando Que nos aguantan en cada momento Y que nos hacen Y que nos permiten entrar en sus casas Déjame decirte algo Giovanni La importancia de los medios de comunicación Es muy difícil saber la profundidad Hasta donde llegan Porque fíjate Cuando yo tengo mi conversión Estoy buscando información sobre la fe católica Y cuál es la primera opción que yo tengo Bueno, Radio Vida O sea, Tele Vida, el Canal Católico de la Familia Radio Vida O sea, son elementos ya que yo me voy asociando con la fe Anterior de mi conversión Todo lo que yo buscaba era todo el mundo secular Sí, la música La música Que no está mal una musiquita Que no está mal Pero como que no nos llena totalmente Pero que en ese preciso momento Cuando inicio la conversión Siento ese deseo de tener algo Que me llene de la fe Y eso lo hacen los medios de comunicación Por eso la importancia de Vida FM De Tele Vida De todos los multimedios Vida Que siempre se estén transmitiendo el Evangelio Transmitiendo mensajes de fe, de esperanza Y mucho más ahora en esta época Bueno, agradecemos a nuestro director En la actualidad El padre Kennedy Rodríguez Que enseguida llegó de sus estudios De comunicación De Roma De la Santa Croce Yo estuve en varios de los viajes De coberturas especiales Estuve con él en su momento de estudios Allí le vi en el proceso Que iba él caminando A llevar adelante todo esto Y ahora que él tiene estos medios en sus manos Y que nuestro arzobispo Monseñor Osorio Ha querido hacer una integración de los medios Para fortalecerlos Creando esta poderosa idea de Multimedios Vida Y hoy usted nos puede estar escuchando A través de la FM en este momento Pero hoy usted nos está viendo también En nuestro canal de YouTube De Navegando con Giovanni Crawinkel En los canales de Facebook De Vida FM De Eco Católico De APM Prensa Que también se unen Como una unidad digital Y es lo que precisamente El Papa Francisco Nos ha pedido Que nosotros nos integremos A poder Desde los medios Juntos llevar El mensaje de la evangelización La iglesia siempre estaba ahí Luis Si siempre Siempre Y siempre he llevado Un mismo mensaje Ahora con la tecnología Con estos nuevos Estas nuevas herramientas Es importantísimo utilizarla Porque así podemos llegar A muchas más personas Y siempre se ha transmitido Como te decía El mismo mensaje El mensaje de salvación del Señor El mensaje de liberación Mira Giovanni Hay mucho ruido en el mundo Hay muchas informaciones Bueno lo estamos oyendo En este ruido aquí Estamos señores La 34 con Sexta Avenida Justo es un productor dominicano Que me dice Váyanse a grabar a la 34 Y es el ruido que tú dices Usted lo está escuchando Si usted está en la radio Y oye todo esto Estamos en la ciudad de Nueva York Grabando este programa especial De navegando Y de Multimedios Vida Y ese es el ruido Que Luis está asociando Que nos separa de Dios Pero hay una esperanza Hay una esperanza Que son estos medios Estos medios Que lo podemos utilizar ¿Para qué? Para llevar ese mensaje De la fe Llevar ese mensaje De evangelización Yo aquí cuando llegamos a New York He visto una luz A final del túnel ¿Por qué? Porque todo lo que yo escucho A mi alrededor Se habla de que todo está perdido De que ya la juventud No tiene valores Pero no es así La iglesia todavía está ahí Está dando esperanza ¿Y tú ves las misas llenas de jóvenes? Luis, mira Más adelante En esta producción del día de hoy Yo voy a compartir La humilidad que Diera aquí Monseñor Fausto Mejía Vallejo Obispo emérito De San Francisco de Macorís Estuvo una semana por aquí El 19 Dio una misa En la Catedral de San Patricio En esta producción especial En Televida verán Parte de esa entrevista Hemos hecho un buen resumen Porque la verdad Que su mensaje Fue muy esperanzador Sobre el cierre Que lo quiso El Cardenal Dolan Arzobispo de esta Arquidiócesis de Nueva York Quiso que se celebrara aquí El cierre del centenario Y llenó la Catedral de Dominicanos Exacto Ese es el testimonio Que tú dices Oye Claro Hay una luz Y la Catedral llena Luis Sí, sí, sí Y me consta que no todos pudieron ir Y se encuentra en nuestros canales de YouTube Porque también lo transmitimos En esta alianza de canales Y en el canal de YouTube De la propia Catedral de San Patricio Pero toda la semana Monseñor Fausto Estuvo caminando en varias parroquias Y nos contará En esta producción especial de Televida Lo que vivió Mira Fui a un congreso de Maús Luis Y habían 800 hermanos de Maús Impresionante lo que yo vi de la fe Y como tú decías Luis Me dio esperanza De ver Que en esta ciudad de Nueva York Que mucha gente dice Ah, Nueva York está perdida Que después no se puede Como dice Monseñor de la Rosa No se puede caer en lo absoluto De que todo está dañado No, no, no Pero Luis Cuando fuimos a esta parroquia De Santa Elena Donde está el padre Ambior Y Santa Elena Creo que se llama En Washington Heights En el medio De donde está La comunidad dura dominicana En la avenida Juan Pablo Duarte Hemos encontrado el templo Allí tiene que haber mil personas Ahí yo vi muchos jóvenes Parejas Y allí Monseñor Fausto Presidió la misa De Nuestra Señora de las Mercedes Que nos agarró aquí en Nueva York Y la verdad Yo estaba súper contento De ver esta gran devoción mariana Que vi en esta parroquia No, mira Y es interesante Tú por lo menos O sea, aquí nosotros tenemos Referencias de las iglesias de aquí A mí me tocó viajar Salir a otro estado En Maryland Y yo fui a una iglesia Donde todos Todos los que estaban ahí Eran americanos Todos Y había una cantidad fuerte De americanos Escuchando la misa Haciendo el rosario Recuerdo que estaban Haciendo el rosario en inglés Bien chulo que se escuche Hacer el rosario en inglés Mira eso Y no, ahí mismo me di cuenta Yo, hey Tengo que aprenderme A hacer rosario en inglés Porque creemos Que el nombre es latín Pero hay que aprendérselo en inglés Exacto Entonces Ver esa devoción Te da esperanza Te dice que No todo está perdido Y entonces te anima A seguir trabajando Porque entonces No es solamente Quedarte aquí tranquilo Sino seguir llevando El mensaje evangelizador Pues mira Nosotros estamos En esta cobertura especial Gracias al El empuje Y la autorización Que nos ha dado Nuestro director El padre Kennedy Que fue Invitado a hacer La cobertura De esta Este desfile Mariano Es una iniciativa Personal De una dominicana Que ha estado En este espacio De navegando Doña Altagracia Hiraldo Se acordarán Que grabó Una canción A la Altagracia El año pasado Y que nosotros Colaboramos Con también La promoción De un libro Que escribió Sobre las advocaciones Mariana Mariana Porque ella Como Mariana Ha querido Promover La devoción A la Virgen Y lo que ha hecho Es convocar A dominicanos Que también Hacen una labor Social grande Para que se unan A este desfile Que cumple 25 años Y tenemos que decir Luis y yo Estuvimos también Dándole asistencia Y cobertura Y está en el canal De YouTube De Televida A una gran cena De gala Que ella hizo Previa A este desfile Donde autoridades Y personalidades Dominicanas Que trabajan Aquí en Nueva York Haciendo un servicio Público Desde su propia Dominicanidad Pero también Desde su fe Católica Mariana Altagraciana Pues pudimos Compartir con varios Dominicanos De los que trabajan Aquí por ejemplo Una de las doctoras La doctora que dirige Uno de los grandes Hospitales de Manhattan Lo lleva esta doctora Dominicana Así que tú pudiste Entrevistarla En un momento Y está en esa En esa entrevista Especial que hicimos En esa cena En esa cobertura Pero también Por ejemplo Un empresario Que lleva los productos Goya Y que desde Esa empresa Aquí de Goya Pues capta fondos Para enviarlo ahora Con el tema del huracán Y tenemos pendiente Volver donde él Porque a mí Particularmente Me interesó mucho Y siempre me interesa Cómo los empresarios Dominicanos Ponen una cuota De verdad De servicio Y yo creo Luis que nos consta Que ellos están Muy preocupados Por lo que vivió La República Dominicana Ahora con el huracán Con el huracán Claro que sí Ellos nos contaban Cómo están Están sumándose A la solicitud De fondos Y a las campañas Y faltan unas entrevistas Que vamos a hacer Señores Estén atentos A lo que estaremos Enviando para República Dominicana En esta cobertura especial A varios dominicanos A varios dominicanos Que tienen iniciativas La fe La fe sigue en pie Seguir mostrando Que los dominicanos A pesar de que emigran Por una situación Que pueda dar Siguen con su fe Siguen con su práctica De la fe Y eso lo hemos podido Evidenciar En esa cena Que tú mencionabas Cómo todos Que tuvimos a cargo De esas transmisiones De la parte técnica Detrás Porque usted también Este cuadrito Muy bonito Pero usted no sabe Que nosotros estamos parados aquí La cámara está sola Y nosotros estamos chequeando Allí lo oculto Un joven se paró allá Y yo estaba así Mirando para allá Porque estamos en medio De la ciudad de Nueva York Y puede pasar cualquier cosa Pero realmente nosotros Bueno Y yo tengo una foto De Luis cargando Una maneta Cargando la maneta En el metro Para que ustedes puedan Tener este contenido Pero a la par De este esfuerzo Ustedes siempre me oyen Decir señores Que necesitamos Un esfuerzo monetario Estos medios de comunicación Esta cámara costosa Los micrófonos Ahora andamos Con estos micrófonitos Modernos Rode Estos micrófonos Rode O sea que Estamos poniendo Multimedios Vidal Día full Nosotros andamos aquí Como nosotros Transmitimos las misas Nosotros vamos ahí Ya tenemos arreglado En varias parroquias Para transmitir las misas En vivo Donde están Los sacerdotes dominicanos Óyeme El padre ¿Cómo se llama? Que diría El padre Ambioris Ya hablamos con él Pero está el padre Que era director De Radio María Que también Amable Con el padre Amable Estaremos también Transmitiendo una de las misas Pero también las hermanas Ando detrás de la hermana Ana Josefa Que estuvo trabajando Allá en los Minas Y que fue enviada Por la orden Aquí a la ciudad De Nueva York Y están haciendo un trabajo En dos o tres escuelas Tres o cuatro hermanas Y la dirige Esa hermana dominicana Y están trabajando En la educación Del pueblo pobre también Porque ¿Qué? La gente cree que aquí Ustedes ven dólares cayendo Lo que están en la transmisión De YouTube Aquí no está cayendo Ningún dólar Hay que trabajar Y mucho Hay que trabajar Y nosotros hemos tenido Que pedir y tocar puertas Para nosotros poder hacer Estas transmisiones Porque Es deseo de nuestro arzobispo De nuestro director Dinamizar estas transmisiones Que se vea a través De nuestros medios De la Iglesia Católica De la Arquidiócesis De Santo Domingo La vida de fe De los No solo de los dominicanos Es que los de aquí También puedan ver La vida de fe De los dominicanos En Santo Domingo Y los de Santo Domingo Puedan ver La vida de fe Que los dominicanos Están haciendo aquí Sin perder esa fe Y no Y motivarnos mutuamente Porque era como tú me decías Luis Hay que tener Mucha motivación Para poder hacer Este trabajo De transmitir la fe A veces en el camino Giovanni Uno se encuentra con personas Que quizás Tienen un deseo Maligno Dentro de sí Y te dicen cosas Que te pueden desmotivar Pero hay que siempre Mirar al Señor Y siempre mirar Para adelante Y seguir motivado Haciendo este trabajo De fe Porque no es fácil Mira Es que vender el Evangelio No es fácil Aunque es Lo que nos libera Como que viene A contradecir El camino Que uno va llevando Por el mundo Es más Tú ahora que dices Vender el Evangelio Si usted quiere Cójalo hasta fiado Pero búsquelo Miren Luis En ese sentido Lo que tú dices Es increíble En la ciudad de Nueva York La cantidad De personas Que hemos visto Enfermos mentales Oh sí Pero es una cosa Increíble Lo que ha pasado Aquí siempre ha habido Pero Ahora hay más Ahora hay más Y ahora Con la legalización De la marihuana Que ahora mismo Me está dando el olor Porque aquí Han legalizado Pero no es El uso abierto Pero es que no hay Como control A veces Entonces tú te encuentras Gente que están Porque si no hubiera Ningún problema Si fuera que la persona Consumen un poquito Y se quedan normal Pero es que se le va La guagua Es que no Es que pierde El conocimiento Entonces Una persona Se deshumaniza Eso mismo Una persona en el metro Puede alterarse Por cualquier cosa Y puede causar Un problema Y ahora mismo Es por todas partes Giovanni De hecho He visto mucha policía En el metro Aquí Porque con los sucesos Que sucedieron Hace un par de meses Situaciones difíciles En el metro de Nueva York Han tenido que redoblar La seguridad Pero definitivamente Yo de Estados Unidos Siempre me quedo Con el orden O sea En general En un alto porcentaje Las cosas están en orden En relación A ciertos desórdenes Que nosotros vivimos O sea Claro que sí Tenemos que quedarnos Con lo mejor Que tienen estas Estas ciudades Y estas civilizaciones En el que El orden El respeto a la ley No pasarse en rojo Y yo creo Ahora Giovanni Que tú mencionas eso Que hay tantas ofertas Porque eso es una oferta Que hay ahora mismo En la calle O sea Esa La marihuana Tú la compras En cualquier lugar Es que es legal Es legal Entonces También debe estar La oferta del evangelio Exactamente Entre todas esas ofertas Entonces ¿Quiénes lo van a ofrecer? Nosotros que estamos En el camino del señor No nos podemos quedar Tranquilos Tenemos que seguir Llevando el evangelio Y esa es la motivación Por la que estamos aquí Realmente Porque miren Nosotros fuimos hoy Hoy lunes En el que usted Estaba escuchando Esta transmisión De navegando En Vida FM Nosotros hemos ido Donde va a culminar Este desfile Mariano Y nos contaban Cómo van a cerrar 30 bloques de calles Todo el día Sí Es una cosa impresionante Y señores Usted sabe que aquí Con lo difícil que es Todo el tema De los permisos Legales Para usted poder cerrar Una avenida enorme Que durante 25 años Hayan dado la facilidad De cerrar estas avenidas La verdad que para nosotros Es aplaudible Y es lo que ha hecho Que nosotros nos motivemos A hacer este esfuerzo Para estar aquí Y aprovechando Que estamos aquí Para este desfile Pues estamos caminando Por estas parroquias Donde está el padre amable El padre Félix Que lleva dos parroquias Este es sacerdote dominicano He podido ir a saludar A monseñor Joseph Espallat Que acaba de venir A hacer el curso de obispo Y tiene Estamos cabildeando Una entrevista Estamos buscando A ver si alguien conoce A monseñor Espallat Personal Llámalo ¡Ey! Lo que pasa es que Yo voy a llamar al premio Dijo la secretaria Que tiene la agenda Bien apretada Y yo que trabajo Al lado de los obispo Sé que cuando la agenda Está llena Está difícil Sin embargo Fui a saludarlo Y a vivir la misa De las Mercedes Con él Y me sorprendió La manera en que Esa comunidad En la que todavía Él es el párroco Tiene animado A todos los dominicanos Bueno Estamos en el medio De la ciudad Había una Un pequeño ruido Un pequeño ruido Decía que monseñor Joseph Tiene animada Esta comunidad De la parroquia San Antonio de Pado A propósito Precisamente Monseñor Joseph Es el párroco De la parroquia San Antonio de Pado Del Bronx Del Bronx Pues sucede Que él contó Ahí Su encuentro Con el Papa En el curso De obispos En el que A propósito También estaban Dos obispos Nuestros dominicanos Monseñor De San Francisco De Macorís Ramón Alfredo Y se encontraba El obispo De San Juan De La Maguana Estaban los dos Haciendo su curso De obispos Eran 180 obispos Y monseñor Joseph Vespayat Es el segundo Obispo Más joven del mundo El obispo Más joven del mundo Tiene 42 años Oye Muy jovencito Y él No llega a los 50 Y ya es obispo Y además Siendo un obispo De raíces dominicanas Pues Él decía ayer Apaguen los celulares Y apaguen la cámara Y nadie grabe esto Yo decía Uy No voy a poder grabarlo Pero me quedé En la mente Con todo lo que dijo Durante toda la homilía Y nos habló En puro dominicano En la misa De las Mercedes Pues nos fue hablando De Con la misma idiosincrasia Y cultura dominicana Y nos decía María tenía Los méritos Para ser Quien ella fue Y la gente Estaba confundida Si No Ok Y yo Para que me eligieran Obispo Tenía los méritos No Usted no A María Y él decía Sí Ciertamente María Sí que los tuvo Porque ella fue Elegida por Dios Y ahí nos dio Una explicación Mariológica Mira Pero muy bonita Que la gente entendimos Lo de la libertad De los cautivos Y él Y él Que viene De El Cibao Él también Tiene Mucho amor Aunque lo tiene Por la Virgen de la Altagracia Lo tiene por las Mercedes Y aquí estaba En toda la iglesia Tú te encuentras La Mercedes de la Altagracia Donde están los dominicanos Claro Donde quiera Donde quiera Entonces Este fin de semana Fue todo Unas misas Dedicadas Específicamente A la Virgen de la Mercedes Tanto sábado Como el domingo Entonces Qué bueno Decíamos Señor Fausto Mejía Escucharán en la homilía Que ya en unos momentos Estaremos compartiendo Con ustedes Pero quisimos Compartir varias cosas Antes de esta homilía República Dominicana Tiene estas dos Fuertes presencias Marianas Con la protectora Y con la patrona La patrona Las Mercedes Que vino Con los españoles Vino ahí Las Mercedes Y la Altagracia También Fue muy cerquita Monseñor Raúl Versosa Nos ha explicado De donde Ha surgido Estas advocaciones De la Altagracia Estos cuadros Y es maravilloso En la historia De nuestro país Ver como La Virgen María Ha tenido presencia Y así como La tiene En la República Dominicana La tiene aquí También Los dominicanos En sus casas Tienen a la Virgen de las Mercedes Y a la Virgen de la Altagracia Y es parte De la identidad Dominicana Claro que sí Y es importante Porque Como yo te decía Anteriormente Mucha de la gente Que emigra Se trae consigo Su tradición Y aquí Encuentra el espacio De cómo vivir su fe Porque eso es también Un dato importante A veces tú te vas A un lugar Donde está prohibido Celebrar misa Te puedes ir a un lugar Ahora mismo Hay barrios musulmanes En París Que no te dejan entrar Con una cruz Oye cómo vamos Pero gracias a Dios Todavía aquí Es Hay libre Expresión de la religión Que es una de las luchas Del Papa A veces la gente Lo malinterpreta Cuando dice Que él quiere Él apoya La libertad religiosa Porque la gente Entiende Como que él está Promoviendo otras religiones Y no es así Es lo que está pidiendo Que en los países musulmanes También se tenga la libertad De tu ser católico Gracias a Dios Todavía aquí Incluso el Papa Se va más lejos Luis Que también le respeten La fe que tienen ellos Exacto Que nos respetemos Unos al otro No y que los estados Y los gobiernos Respeten la libertad religiosa De esas religiones O sea el Papa Se ha ido más lejos Claro que sí No solamente Para la nuestra Porque se pudiera pensar También Ah que egoísta Él lo pide Para los católicos Y los musulmanes Y los Y mira Nosotros tenemos una fuerte Que bueno que me acordaste Luis Nosotros tenemos una fuerte unidad Con las otras religiones En el término de defensa De la familia De la vida De los valores Específicamente de la vida Y en contra de las ideologías Peligrosas Ay 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 Que peligrosa Mira Luis Andas rodando un video De nuestra hermana Damari Patrocinio Y de también Una de las abogadas Del movimiento cristiano Con una grave denuncia De que Organismos Dominicanos Están presentando Ante la ONU Una posible Intromisión De estas ideologías En la sociedad Dominicana Y tú sabes Lo que va a pasar Que nos van a encontrar Otra vez Parados frente al Congreso Reclamando A través del derecho De la libertad Que tenemos De expresión De culto Y de estos artículos Que todavía mantienen Cuidando a la familia Como es el artículo 55 Que dice que el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Y es un aspecto biológico Que no lo vamos a discutir Porque la biología No es la religión católica Es la biología No y el artículo Que tú mismo me enseñaste De 63 El que le dice Que los padres tienen El artículo 63 La libertad de educar A sus hijos No de elegir La educación Que quieran Para sus hijos O sea que No lo pueden imponer Y bueno miren señores No todo el mundo Está de acuerdo Con estas iniciativas Que a veces Por ejemplo Los estados y gobiernos Toman a través de la ONU Nosotros hay algunas cosas Que podemos estar de acuerdo En el avance del desarrollo En el cuidado humano En el cuidado del planeta Pero nunca Nunca Estaremos de acuerdo En aquellas cosas Que detractan Y deshumanizan Y dame si te da algo Estas ideologías Son peligrosísimas Porque lo que vienen Es a cambiarte La forma de pensar Entonces tú Al cambiar la forma de pensar A tú ver por ejemplo Que el aborto Te lo venden Como algo Como uno Como algo bueno Y como algo De la libertad Y un derecho Y un derecho Y algo moderno Exacto Y te lo venden así Entonces la jovencita Cae en un pecado terrible Que tú y yo conocemos Que es lo del aborto Que ahora mismo Estas ideologías Están tan fuertes Que ya nuestros hijos La están escuchando Y la están mencionando Yo le dije un día A mi hijo mayor Le dije Mira si yo llego a la casa Y en la mesa Hay un veneno Que está como en forma De confleo O algo así Yo llego a la casa Y yo voy a comerme eso Y yo no sé lo que es Pero tú sabes ¿Qué tú haces? Y me dice No, he visto que tú Te lo comes Y yo le dije Ah, pues así mismo Está la ideología en la calle Es puro veneno Están envenenando A la mente de nuestros jóvenes Y tú tienes que tener Mucho cuidado Porque entonces Vas a cambiar Tu forma de pensar O sea, tenemos que estar preparados Giovanni Esto es fuerte lo que viene Es fuerte No, y mucha gente piensa Bueno, pero los católicos Están como trancados Porque como que deberían ceder Incluso señores Hay católicos Que pueden ser que sean tibios Yo no quiero hacerle juicio a nadie De lo que nos convertimos a veces En comebanco Y decía uno de los sacerdotes No, Monseñor Joseph Decía el sábado Miren A mí yo estoy contento Con ver este templo lleno Pero yo le voy a decir una cosa En la semana está vacío Eso quiere decir Que usted viene aquí A sentarse nomás En la mesa el domingo Y se me va Y sabe lo que hicieron En esa parroquia San Antonio El sábado pasado Había una feria Fuera De todos los movimientos De la parroquia Monseñor Joseph Hizo que cada movimiento Pusiera una mesa Y dijo Tienen que entrar En uno de los movimientos Y uno de los movimientos Era el coro El otro era los monaguillos Adoración al santísimo Integral, integral, integral Porque Tenemos que nosotros Seguir formándonos Miren lo que pasa Ahora no es decir Bueno, pero que si una niña La viola un ladrón Entonces Hay que someterla a un aborto No, estamos en contra Total, total ¿Por qué? Porque Porque queremos Echar un pleito Cara a cara Contra alguien No Es que van a eliminar Un ser humano Es que ese niño No tiene la culpa De que su papá Sí que es un delincuente Y un violador Entonces el frente Nosotros tenemos que ponerla Contra ese violento Que le hizo un daño A esa mujer Pero ese niño Posiblemente Que la va a ayudar A ella a salir De ese daño Que le hizo el hombre Por eso no vamos a negociar Y el mejor ejemplo Lo dio un sacerdote En una homilía Lo oí Los otros días A propósito de ese ejemplo Que pusiste de tu hijo Del plato de comida Que decían Bueno, pero Nosotros que somos Fieles católicos Podemos negociar Algunas cosas Ok Es como echarle Un poquito de heces fecales A la comida Y yo te la bato Y te digo Cómete la comida Y tú me dices No, yo no me voy A comer esa comida Pero yo le digo Pero es un chin Que tiene Es un chin Que tiene No O sea Ese chin Que quieren que La iglesia católica Negociemos Y las iglesias No lo vamos a negociar Porque no es un chin Es la muerte De un inocente Y mira Y la importancia De la iglesia católica Radica En que tiene Dos mil años Protegiendo La fe La doctrina O sea Es el gran poder Que tiene la iglesia Claro Que aunque Hay momentos Hay épocas Que se imponen Algunos dictadores La iglesia sigue Sigue su pie Sigue defendiendo Sigue defendiendo La doctrina Y se ha mantenido así Durante muchos años Así es Y esto no va a ser La excepción Dame si te hago Giovanni A mí me encanta Ver algunos videos En Youtube De Agustín Lájega Sí, sí O sea Él dice No, no podemos Quedar tranquilos Ante esta ola De ideologías Que quieren dañar Y tenemos Cómo nosotros Colaborar Y algunos dirán Bueno, pero usted En su religión Haga eso Acuérdense lo que Hemos dicho siempre Yo no hago esa defensa Como religioso A mí mi fe Me motiva ¿Ustedes saben con qué Que yo hago la defensa? Que la tengo aquí Que ando con ella Con mi cédula Como ciudadano dominicano Que yo tengo ese derecho No perdamos ese derecho Nosotros tenemos que aprender A mantener el derecho De los valores Y en las elecciones Saber elegir Por quién yo voto Y a mí mi fe Me motiva Cuando yo busco Un candidato Tiene que tener Consonancia Con mis valores Entonces yo no puedo Poner mi voto Y ciertamente Alguna gente dice Ah, pues yo no voto Pero eso también es un voto No votar es un voto Pero bueno Hablaremos de eso Más adelante Cerca de las elecciones Sin embargo ahora Ante estos aprestos De que Organismo dominicano Y me da pena Que se haya mencionado El nombre de Conani Conani Que es un organismo Para cuidar Y preservar La vida de los niños Yo estoy dándole Seguimiento Luis A un orfanato De niños Que se encuentra En San Pedro Con unas monjas Unas hermanas Que conocí ahora En Higüey Y la verdad Estoy sorprendido Porque los niños Que están ahí Son niños Que han surgido De madres Que su papá Las asesinó Y Conani Lo cogió Y se lo entregó A las monjas Y ellas están Recuperando A un niño Que le asesinaron A su madre Y que su papá Está preso Y ese niño Yo puedo enviar dinero Y que pueda descontarlo Aquí de mis impuestos Pero que no se cojan El dinero Porque teníamos Una fundación Que el 80% Del dinero Iba para la organización Y el 20% Al niño Entonces no Yo quiero que le llegue El dinero que yo le mando Aunque usen un porcentaje Pero que se pueda hacer O sea Aquí hay dominicanos Luis Que quieren ayudar A su país Óyeme Y la remesa Fue que salvó A mucha gente Durante la pandemia La pandemia Claro Eso fue clave Tú y yo tenemos Familia aquí Sabemos Que ellos siempre Apartan un poco Y lo mandan para allá Eso fue clave Entonces bueno señores Pues estemos atentos A todas estas cosas ¿Cómo vamos de tiempo Joan? Por ejemplo No ya vamos Vamos a mitad de barco De travesía Ya casi vamos a compartir Con ustedes esta homilía Pero yo quería grabar Esta parte del programa Desde aquí Desde la calle Luis y yo Y hoy es un día Muy especial Luis Dentro de las Tenemos dos fiestas Muy importantes Hoy día 26 de septiembre Es el día de San Pablo VI Papa El Papa Pablo VI Pablo VI La encíclica Humane Vite Tremenda encíclica En el año 68-69 San Pablo VI Ya veía que venía Lo que está sucediendo ahora Lo que está sucediendo ahora En términos de Y él tuvo ojo Previsor Y se adelantó al futuro Que tuvo muchísimos problemas Para publicar Esa encíclica No, no, no A él le dijeron Que nos busquen una película De Pablo VI Que está en YouTube Que dura tres horas Esta película maravillosa Ahí conocí a Pablo VI Al Papa Montini Giovanni Montini Yo leí un resumen De esa encíclica Giovanni Que mira Da para ser un documental No, Luis y yo Luis y yo Hablamos varias veces Que queremos señores Hablar de doctrina A través No, y de doctrina De muchos documentos De muchos documentos Que están guardados Y que uno termina diciendo Que la iglesia no dijo nada ¿Cómo que no dijo nada? Eso está ahí Pero señores Si nosotros partimos La humana evita En diez pedazos Usted se va a dar cuenta Cómo Parte de los problemas Que estamos viendo hoy De esta guerra sexual Ya Pablo VI Lo había previsto Lo había previsto Lo anticonceptivo Le dio durísimo Todo el tema Lo anticonceptivo Pero además Pablo VI fue valiente Porque Pablo VI culminó Concilio Vaticano II Fue Juan XXIII Y mira que Él lo aterrizó No, y lo concluyó Porque Porque Juan XXIII murió El Concilio Vaticano II Que es uno de los documentos Más mal interpretados De toda la historia No, ahí hay mucha tela Donde cortar Luis Esa es otra cosa Pero fruto Del Concilio Vaticano II Surgieron estas iniciativas De los movimientos apostólicos El camino neocatecumenal Cursillo de cristiandad Después de florecer Y el impulso De Vaticano II El Espíritu Santo Se movió A que los laicos Tuviéramos responsabilidad En la evangelización Y por eso La misma renovación Carismática La misma renovación Yo estoy contento De que nuestros oyentes De nuestros multimedia Vida Y de Vida FM También Pues sean parte De estos movimientos Así que saludamos A todos los de Maús Cursillo de cristiandad Que también están De fiesta De aniversario Ambos Muchas felicidades Para todos ustedes A nuestros hermanos Del camino Que nos siguen Porque así es la iglesia Y también Hoy se celebra Una fiesta muy especial De dos santos Gemelos Santos Cosme y Damián Médicos Óyeme Mártires Intentaron Varios veces El emperador Asesinarlo Y no lo logró Lo intentaron Quemar Y no se le quemó El cuerpo Y hasta que ya Luego les corta La cabeza Pero fueron unos Defensores de la vida Y de la salud De las personas Y predicaron La salud Sobre todo Del alma De Jesucristo Y obtuvieron La palma De la victoria Así que cada día Que la iglesia Nos presenta La vida De unos santos Sepamos que es un modelo Es un modelo Impresionante Para nosotros Mira Giovanni A mí me tocó Hacer la producción De unas cápsulas Que tenemos allá Que se llama Vida de santos Óyeme Tú te encuentras Con historias Que tú dices Tú dices Pero yo no estoy haciendo nada Es muy poca cosa Lo que estoy haciendo Para la fe Como estas personas Se entregaron Hasta dar la vida Por el señor Y uno A veces cuando Que si me está picando el sol Que si estoy incómodo Que si tengo que cargar Tu equipo Para transmitir No señores Esa gente Lo dieron El todo Por el todo Miren A santos Óyeme El gobernador De Cilicia Se disjustó Mucho con ellos Porque estos dos hermanos Propagaban efectivamente El cristianismo Y trató inútilmente De que dejaran De predicar Y como no lo consiguió Mandó echarlos al mar Pero una ola giganteca Los sacó Salvo a la orilla Ah pues aquí nos van a salvar Llevar Tenemos que seguir Parante Estamos navegando Estamos navegando Bueno señores Hemos querido De esta ciudad de Nueva York En esta cobertura especial Que estamos haciendo De los Multimedios Vida Y de este espacio Particularmente A todos ustedes Que nos escuchan En esta propuesta De navegando Desde hace 10 años En esta travesía Ya no me acuerdo 548 Creo que Las 548 Pues hemos querido Compartir Esto que nosotros Luis y yo Estamos viviendo Aquí en la ciudad De Nueva York Y por eso quiero Compartir con ustedes Esta homilía De Monseñor Fausto Mejía En esta parroquia De dominicanos Lo que él les predicó A los dominicanos A propósito De la fiesta De Nuestra Señora De las Mercedes Acordándonos Que la fe No tiene fronteras La fe está En todo el planeta Y nos toca a nosotros Llevar esa fe A donde se necesita ¿Cómo? A través de la predicación De Face to Face O de esto Que estamos haciendo Nosotros A través de esta cámara De estos micrófonos Desde esta ciudad De Nueva York Y desde Santo Domingo Se ha quedado Un gran equipo En Multimedios Vida Trabajando Y lo han visto ustedes En esta fiesta De aniversario Que se tuvo ayer Y todo lo que viene En la semana Tanto con el equipo De transmisión Y unos proyectos Que desde octubre Tenemos entre manos Y que ya Entro de lleno Con Luis a trabajar Para ir a aquellos lugares Donde la fe Católica Se manifiesta Y que ustedes No lo ven Ok, excelente Luis, gracias hermano mío No, ustedes Gracias a ti Por darme la oportunidad De estar aquí contigo En tu programa Se me dio Se te dio Y se dio en Nueva York Es para que no se nos olvide Yo estaba Siempre atento A tu programa Y por ahí suenan Las sirenas Las sirenas de Nueva York Bueno Y con este fondo De la ciudad de Nueva York En el medio De la ciudad de Nueva York Entre la 34 y 6ta avenida Y otros lugares Muy hermosos Que aquí Estaremos Compartiendo con ustedes Insisto Esta semana Verán Estos contenidos Que estaremos Llevando Desde aquí Y vamos ahora En este momento Ya A escuchar Esta homilía De Monseñor Fausto Mejía Obispo emérito De San Francisco de Macorís Y que ha estado Compartiendo Y presidiendo Esta fe de los dominicanos Aquí en Nueva York Adelante Monseñor Para poder entender Naturalmente Toda la realidad Que implica La presencia de María En las distintas Advocaciones En América Latina Y también Para poder entender Nuestra fe Es importante Partir De una realidad Que a veces Como que no entendemos Mucho O sencillamente Que no ponemos Mucho en práctica Es la fe Práctica En la divina providencia Como dice el mismo Señor Aquí hay uno Que es más grande Que Abraham Y más grande Que Moisés Y que los jueces Que los profetas Y que los reyes Si Abraham Es el padre De la fe Jesucristo Va a traer Entonces ya La verdadera Y definitiva fe En ese sentido Y como decimos Entonces No hay chepa Ni casualidad En la historia Todo está En la mano Del Señor Aplicando la fe Práctica La divina providencia Yo decía el domingo En la misa De la catedral En honor a la coronación Canónica De la alta gracia De que no fue Una chepa Ni una casualidad Que un día Un marinero Español Enviado para La India Buscando nuevas Rutas de comercio Se perdiera Y llegara por allá A una isla Llamada Quisqueya Tierra alta Y se estableciera Y llegaran A un pueblito Llamado La Isabela Y que allí Se implantó La primera cruz Y se rezó El primer rosario Porque después Llegaron los misioneros En un segundo viaje Y en esa tierra Nuestra Ahí se tuvo La primera misa La primera consagración El primer bautismo La primera catedral La primera universidad Y desde esa tierrita De nosotros Los dominicanos Desde ahí Se comenzó La predicación Para toda América Para toda América Debemos sentirse orgullitos También nosotros Que Dios Escogió A esa isla Pequeña Al igual También que Escogió A Israel Lo más pequeño Y después Escogió También A Belén Y dice La profecía Hablando de Belén Que ni siquiera Estaba en el mapa Y tú Belén No eres la más pequeña De los pueblos Y no eres la más pequeña Porque en ti Nacerá el Mesías Y también nosotros Somos escogidos Como pueblo También de Dios Un pueblo Una isla pequeña Y sin embargo Dios ha querido Que en República Dominicana En la isla de Quisqueya Dios haya hecho Grandes maravillas Y es muy importante Por ejemplo Como la providencia Divina Ha querido Que en cada país De América Latina Haya como una Devoción Una advocación Una cualidad Que se resalta De la Virgen María En Cuba Nuestra Señora del Cobre Venezuela Nuestra Señora Corromoto En Chile El Carmen Cada país Aparecida en Brasil Pero resulta que El único paisito Que tiene dos Advocaciones Se llama República Dominicana Tenemos una patrona Y tenemos también Una protectora Las Mercedes Y la alta gracia La Mercedes La que rompe Las cadenas De nuestras esclavitudes Y la alta gracia Que debemos sentir El título bíblico Más importante Que tenemos Es la anunciación Alégrate María Alégrate María Porque tú estás Llena de gracia La alta gracia Ese es el título De la alta gracia La protectora En ese sentido Por supuesto Recordemos Que los hombres Pensamos muy diferente Al querer de Dios Es verdad Las Mercedes Los españoles Escribieron una historia Escribieron una historia Que nadie La puede admitir Pero desde ahí Desde el Santo Cerro Donde tuvo la Mercedes Ese santuario Primer santuario De América Igual que el de Guay Entonces desde ahí Se han hecho Maravillas Para que el Evangelio Se extienda Muchas partes La historia Contada por los españoles Naturalmente Es una historia Que no tiene Ninguna Fuerza histórica Ni de verdad Tampoco Sin embargo Como decíamos Dios va Haciendo la historia Y Dios quiso Que en ese lugar El Santo Cerro Ahí Desde ahí Verdaderamente Creciera Avanzara Todo el Evangelio Ahí fue Donde se estuvo También en la Vega El primer bautismo Guabatico En la Vega Y en el Santo Cerro Justamente Ha habido también Toda Una trayectoria De evangelización Enorme Para todo el pueblo Dominicano Y más allá Del pueblo Dominicano Ves Y bien Usted tiene Un parco Aquí Tiene incluso Apellido Mercedes ¿Verdad? Porque le pusieron El nombre Por el abanique Por el almanaque Britos ¿Verdad? Así se ponían Los nombres Antes Cuando nació Un muchacho Una muchachita Busquen el almanaque De Britos A ver Que santo Hay ese día Y se le ponía Siempre ese nombre ¿Verdad? Ahora no hay Tanto nombre Raro ahora Que nadie sabe Pero Desde el mismo Santo Cerro Donde está Las Mercedes Ahí mismo Para República Dominicana Ha sido una fuente De evangelización Ahí estuvo El padre Fantino Evangelizando En el Santo Cerro Nació Santa María Que es la emisora Que concientizó Y evangelizó Todo el Cibaba Y casi el país Entero El padre Quevedo Estuvo ahí También con toda La realidad social Es decir Una fuerza De evangelización Enorme La Virgen De las Mercedes Y por eso La imagen De la Mercedes Recordemos Que Dios Va Actuando En este tiempo Después de Pentecostés A la luz De la fuerza Y la luz Del Espíritu Santo Y en cada momento Difícil Dios va llamando Instrumento Hombres y mujeres Que vayan conduciendo Naturalmente El querer de Dios Por ejemplo Cuando en la iglesia Entró La riqueza Y que todo era dinero Y fama Y prestigio Y la corona Y la espada Todo estaba juntos En Asís Un pueblito De por allá De Italia Apareció un muchacho Riquísimo Un único heredero Y sin embargo Dios Le habla Él mirando El crucifijo Francisco Restaura Mi iglesia Y empezó Como su padre Era tan rico Que comprar A flot Y comprar A madera Para remendar La iglesia No se trataba De eso El carisma Y Francisco A pesar De todas las cosas Y de la oposición Del papá Y de la familia Y hasta del obispo Francisco Dice Hay que obedecer A Dios Antes que a los hombres Y el carisma San Francisco Cual fue Hacerme pobre Como Cristo Pobre Para tener La riqueza Que solamente Dios puede darnos Y renunció A todo Como Dios Va llevando La historia Así también Para nosotros En el Santo Cerro Encontramos La presencia De ese santuario Mariano Con la Virgen De las Mercedes Porque ya El Señor En un momento Donde la humanidad Y los España Y toda América Y el Caribe Había ese trepecie De clavitud De la persona Especialmente Con los negros Entonces Dios llama Algunos instrumentos Para recordarnos Que para que seamos Libres Nos liberó El Señor Llamó a Pedro Y Pedro Va a fundar La comunidad De los Mercedarios La misión Es Que no haya Esclavo Que no haya Esclavo Y entonces Justamente Los mercedarios Se van a establecer En República Dominicana Como en Cartagena Colombia Pedro Clavel También Será el gran Artífice De todos Esos esclavos El mismo Hacerse clavo Con ellos Para darle La libertad Entonces La Mercedes Justamente Es eso Merced Significa La merced Significa La virgen Que concede Favores Usted tiene Cualquier Problemita Cualquier Dificultad Que todos Los tenemos Entonces Bonitamente Que nosotros También acudamos A la virgen María La que concede Favores Las mercedes Pero también Hay algo muy Importante Que es el signo Las mercedes La orden De los mercedarios Con Pedro Nolasco Y Pedro Clavel Nació Para Llevarnos A la libertad Y ustedes Y yo También tenemos Alguna esclavitud Todos tenemos Algo que cambiar En los chismes En la murmuración En el mal genio En el no convivir En la destrucción familiar Todos llevamos Algo Algún hábito Ya Que lo agredamos De la familia O se nos va pegando Por el camino O le damos valoración A tantas cosas Al vestido Al vestido A la marca Al prestigio Al carro Y no creemos Mejor que los demás O sencillamente Complejo de inferioridad Algún tipo De esclavitud Tenemos Y por eso María Por eso El signo De la mayoría De las mercedes Es las cadenas Romper las cadenas Por eso En el Vaticano Segundo Se nos dice A nosotros Si ustedes Aman a la virgen Si ustedes La quieren De corazón No se trata Sencillamente De levantar Los brazos Al cielo Ni de hacerle Poesía Ni hacerles Cantos Sino Justamente Tratar de vivir Los valores Que ella vivió Y cuáles son Los valores Que María vivió Maravillosísimo Lo podemos resumir Casi en tres Cuando a María El Ángel Gabriel Se le aparece ¿Cuál fue el saludo Que le dio? ¿Cuál fue la primera palabra? Alégrate 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 María Alégrate María Alégrate ¿Y por qué Tiene que alegrarse? Porque el Señor Está con ella Porque ella Está llena de gracia Porque es una criatura Especial Inmaculada Y además también Porque se sacó El premio Porque será La madre del Señor Alégrate Entonces María Pregunta Una vez que le dan La noticia Que será La madre del Mesías Y el Ángel Le clarifica Todo No tenga Miedo María Que lo que va a pasar En ti Será obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Quedará en cinta Darás a luz Un hijo Y le pondrá Por nombre En Manuel Que significa Dios Con nosotros Y miren Hay dos cosas Tan importantes Ahí El primer valor Es la alegría Pero el segundo valor Dice María Yo soy la servidora Del Señor La servidora Del Señor Hágase Si acepto Ser madre del Mesías Servidora Da un sí Pero la coherencia ¿Qué es la coherencia? Que lo que yo digo Yo también lo haga Ustedes saben Que el problema Número uno De la familia Hoy es la incoherencia Que los padres Quieren corregir A base de un poder Pero no Con coherencia Y hay muchos padres No beban ron Pero ellos Vienen ron No digan mala palabra Pero ellos dicen Mala palabra Manténganse unidos Y respetuosos Pero ellos no son Repetuosos Pero María dice Yo soy la servidora Y entonces María Se constituye En la reina del mundo La mujer más grande Y yo le pregunto A ustedes ¿Cuánta doña Buscó María Para que le plancharan Y le lavaran Y le cocinaran Y le arreglaran Los cabellos Y las uñas Ninguna Y ella dice Yo soy la servidora ¿Y qué hizo María? A servir a su prima Isabel Que iba a dar a luz A Juan el Bautista La servidora Entonces hay tres Grandes valores Que aprendemos De las Mercedes Lo primero es La alegría A mí me gusta Siempre decir Señores El cristiano Tiene que ser alegre Rabiosamente alegre Y miren Aquí muchos de ustedes La mayoría Son dominicanos Cuando decimos ¿Qué es un dominicano? ¿Cómo somos los dominicanos? ¿Cómo es la cultura Del dominicano? Justamente ¿De quién lo aprendimos? De María La primera característica De un dominicano ¿Cuál es? La alegría La alegría Ahora te miramos un radio Aquí ponemos un merengue ¿Cómo comienza usted A mover los pies Seguimos Y ponemos un merengue Aquí? La alegría Del dominicano Y por eso La gente Que va A dominicana No se quiere ir Porque ver esa alegría El segundo valor El acogimiento Uno se hunda Con una persona ¿Cómo está usted? Muy bien Yo me llamo Pedro Y a los cinco minutos Ya no sabe Quién es el abuelo Y el peligro Y los problemas Y las dificultades Porque somos así Los dominicanos Es decir Un pueblo Acogedor María acogió la palabra Y la vivió profundamente Pero somos también Un pueblo muy servicial Entonces por eso Ese acogimiento Esa manera de ser Todavía me imagino Porque aquí hay más posibilidades Todavía En la casa dominicana Cuando se va a cocinar Siempre se cocina Un chinde más Por si llega a visita Esa es verdad Una cosa muy bonita Por si llega a visita Eso nomás se ve en dominicana Entonces todo eso Lo hemos aprendido De la Virgen María De las Mercedes Y qué hermoso hoy Me siento muy contento De yo poder compartir Esta Eucaristía Con ustedes Muchos Pero no recuérdense bien Que la Mercedes No solamente es de República Dominicana Sino es de la Iglesia Universal En muchísimos lugares también Que se celebra El Día de las Mercedes Pero especialmente Para nosotros Ella es la patrona Y por lo tanto Debemos sentir nosotros La responsabilidad De vivir Esos valores Que aprendemos De la Virgen María Por eso quedémonos Simplemente con esos valores Y ustedes Represéntanos bien Aquí en Estados Unidos Muy hermoso Por ejemplo Decíamos María Y la servidora Una mujer solidaria Una mujer que Acompañó a Cristo En todos los momentos Difíciles Y qué hermoso es Para nosotros Los dominicanos Y dominicanas Por ejemplo Ahora en esta visita Que tuvimos Que nadie le invitó Al COVID-19 Y sin embargo Ustedes desde Nueva York Esa remesa A sus familiares A los amigos Enviándole para allá Eso hizo que la carga Fuera más ligera Esa solidaridad Ese compartir Ese peso Ese estar atento Así que esperamos Que ustedes sigan Representándonos bien Hasta un obispo dominicano Ya tienen ustedes Aquí en República Dominicana Esperamos que venga Otro más Entonces todo eso Es maravillosísimo La iglesia avanza La iglesia crece Y ustedes Los dominicanos Y los demás latinos Debemos saber Que no estamos En nuestra tierra Y que han venido aquí Verdaderamente Con un propósito Muy claro De buscar una nueva Un nuevo horizonte Una nueva vida Para sus hijos Y aquí hay bonitas oportunidades Pero no perder nunca No perder nunca Nuestros valores Nuestra cultura Nunca perder eso Nuestra fe Esos valores Que hemos recibido De la Virgen De la Merced De la Virgen de Altagracia Ahora hay un can En Dominicana Y es Que No hace mucho El 15 de agosto Celebramos allá El centenario De La canonistía Del año El centenario De la canonización De la Virgen De Altagracia La entronización Como reina Y protectora Del pueblo dominicano Entonces La Altagracia Se ha sacado Tres veces De Higüey Y yo no sé Si es coincidencia Lo que es Pero cada vez La tres veces Se ha sacado De Higüey Siempre viene Un problema Y una dificultad Nunca En República Dominicana Había Un ciclón Por Higüey Se sacó A la Altagracia Y vino El ciclón Ahora Fiona ¿Verdad? Entonces eso significa Que nos vamos a sacar A la Altagracia De ahí Hay que dejarla tranquila Ahí ¿Verdad que sí? Y una vez También se sacó La Mercedes Y vino El temblor Del 46 Entonces Nos está hablando Que dejemos A la vez Tranquila ahí Que nosotros Vayamos allá Pero que no La saquemos Del lugar De toda manera Vamos A quedarnos Con esos valores Que nos da la Mercedes La vida De las Mercedes Pidamos a ella Que nos dé Romper Cualquier esclavitud Que haya En nuestra vida Que la imitemos En ese primer saludo La alegría Yo le pedí ayer Que teníamos El gran congreso De Maús Yo le decía A la gente Miren Ustedes salgan de aquí Pero váyanse riendo Lléguense a su casa Riendose Alegre Contento Saludando a todo el mundo Porque eso es lo propio De nosotros Los dominicanos Y dominicanas Eso también le digo A ustedes hoy Estamos Celebrando esta vida De la Mercedes Entonces Nadie coja pique hoy ¿Verdad que no? Ni de la semana tampoco Y mañana Cuando vayan al trabajo Lleguen saludando A todo el mundo Y alegres Y felices Y hoy lleguen a su casa También contentos Y felices Y alegres Por una razón Muy sencilla Primero Para que así Inmitemos la Virgen María De la Mercedes Pero también Recuérdense Que si la persona Se ríe mucho Y es alegre Dura 10 años más ¿Verdad? Entonces vale la pena Estar alegre Vale la pena Estar alegre Claro Por eso entonces Ojalá que Esta experiencia Que vivimos Dios nos ayude Esto le dé fuerza Siempre para mantener Viva la esperanza Y la fe Amén 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 Bueno Luis Bueno Luis Y agradecer Mira Salón Mercedes Viene peladito Antes de venir Así que gracias Mercedes Ahí ustedes pueden Buscar en el Instagram De Salón Mercedes Los especiales Porque hay cosas Que yo no entiendo Ya me estoy aprendiendo Algunos de los términos Que las mujeres usan Que las mujeres usan En el Salón Pero bueno Al menos Luis Me peló Salón Mercedes Agradecer también A la casita El Santo Rosario Ahí en la Plaza San Bill Aquí ando yo Con mis banderitas Dominicanas Mira No me la puso Luis Pero andaba Con mi banderita Dominicana Que la busqué Ahí en la casita El Santo Rosario Pasa por ahí A buscar De parte de Navegando Luis Un detalle Para la capitana Tuya Un saludo A la capitana Laura Ya también Quiero agradecer A Optica Aquí están los lentes En especial Que me hizo Para estas transmisiones Una montura Bien cómoda Livianita Luis mira Cógele el peso A esos lentes Pero tú andas cómodo Es una cosa Gracias ahí A mi hermano Franklin Hoga Por estos lentes Vaya ahí A la principal A la avenida Mella Quiero agradecer También a Coconut Beach Restaurant En Boca Chica Oye Genao Voy para allá Enseguida Llegue de aquí Luis Te invito a una cena En frente a la playa Ah pues vamos para allá Eso es Coconut Beach Restaurant Y bueno señores Acabamos aquí Este programa El día de hoy Desde la ciudad De Nueva York Hemos querido compartir Con todos ustedes Parte de lo que Estamos viviendo aquí Y como han escuchado En esta homilía De Monseñor Fausto Mejía Esta manifestación De fe mariana Los dominicanos La llevamos en el corazón Y la llevamos también En nuestra cultura Y también en nuestros valores patrios La Virgen María Específicamente de la Altagracia Ha estado presente En los momentos En que fue fundada Esta nación De la República Dominicana Y también nuestros hermanos dominicanos De aquí La llevan en el corazón Luis Gracias hermano mío Un placer Señores Continúen atentos A toda esta cobertura especial Desde la ciudad De Nueva York Luis Peña Y Giovanni Crawinkel Se despiden Y este barco Llegó a Puerto Nos encontramos La próxima semana En otra entrega De su espacio Navegando con Giovanni Crawinkel Nueva vez Felicidades A Vida FM En sus 19 años Y sigan apoyándonos Con su audiencia Y también Si usted conoce Un patrocinador Si usted puede apoyarnos Pues están las puertas abiertas Para seguir Evangelizando Llévelo para allá Llévelo para allá Nos vemos señores Bendiciones Chau